Música Hola que tal gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Oriameleo Y en esta ocasión pues Pues nada pues que me he enviciado Mucho en el juego de Clare Royale y que mejor que Hacer un Mini P.E.K.K.A Uno de los mejores personajes que tiene El juego Y pues si no saben de que juego Hablo pues vayan a jugarlo Lo pueden descargar directamente de la De la Play Store Es claro ya y sin más que decir Pues los dejo con el video tutorial Empecemos Bueno para crear este Mini P.E.K.K.A Vamos a ocupar de Resistor Ya saben que bueno si no Quieren ocuparlo pues ya saben que no lo ocupen Yo lo ocupo para que las figuras se peguen Y no se anden despegando con el peso del tiempo Y eso y pues nada También Aquí en su pantalla estará apareciendo el total de piezas Que se ocupan de cada color Y si no saben hacer los módulos igual aquí en la tarjetita De este lado Estará apareciendo un video Donde les muestro como Hacer las Estas piezas de Origami 3D Y si no Si están en el celular o En la tablet Ibar acá abajo Estará apareciendo En la descripción El video donde Les muestro como hacer Las piezas de Origami 3D Para empezar Crearemos una base de 25 Con las piezas de color negro Cuando digo que una base de 25 Es decir que pondremos 25 arriba 25 abajo Por ejemplo Aquí Ya van dos arriba Y una abajo Entonces vamos a ir haciendo Metiendo Intercalando una abajo Una arriba Así Hasta tener Win 5 arriba Y 25 abajo Ok ¡Gracias! ¡Gracias! You can buy a way Into my heart But you don't see That I just want you You get me things But I don't care Baby there is a place Where we can't go Where it's all shining Like the snow Listen to your heartbeat Don't you know Así es que nos va a quedar nuestra base de 25 Y entonces ahora iremos subiendo niveles Hasta tener 10 niveles O sea que aquí pues ya tenemos 2 niveles Como pueden oficiar Son 2 Y iremos subiendo más niveles Hasta tener 10 Ok Ok así nos va a quedar después de 10 Que gran guay Ahora vamos a empezar a colocar una Bueno solamente colocaremos una línea al revés Es decir que si la estábamos colocando de esta manera Lo pueden apreciar Así La colocaremos así Ok De esta manera Y le daremos una vuelta completa así Ahora volveremos a colocar unas 4 líneas más Pero igual de esta forma Vean normales Normalita Normalita Así Podréis Verde Así Así podéis ver Va a quedar una pequeña separación A diferencia de las demás Y pues así iremos colocando Terminando y Contando esta Ocuparemos Haremos 4 líneas más O sea esta va a ser una Luego dos Luego tres Luego cuatro Y así Y ok Aquí ya tengo los cuatro Como pueden apreciar Y ahora pues Colocaremos un azul en cualquier parte Yo la colocaré aquí Me da igual Lo mismo Así Y El resto de la vuelta La demos de color negro Ahora aquí Bien Tenemos este azul Y en este azul Vamos a colocar Otro azul Pero uno en cada lado Es decir Ya aquí puse uno De esa manera Y igual Ahora de esta manera Y nos va a quedar Algo así como esto Ok Ahora el resto de la vuelta La damos de color negro Volvemos a repetir el procedimiento Tenemos aquí esto Ponemos uno aquí A cada lado Bueno aquí ya Pues ya consigue poner otro Aquí en medio Si ¿Por qué no? Y ahora Aquí Igual ponemos otro Y nos va a quedar Algo así Le damos otra vuelta Para concluir Esta línea Y ya Para concluir Y por último Volvemos a El procedimiento De poner uno Aquí en la orilla Ahora corresponde Poner dos Azules seguidos Aquí Uno Dos Y Aquí en la orilla Ponemos otro Claro que sí Y pues ya saben El resto de la vuelta De color negro Damos una vuelta De puros De color negro Bien Bien Así nos habrá quedado Lo que viene siendo el cuerpo Ahora vamos a echar Solamente con los detalles Vamos a hacer Lo que viene siendo La boca Es como parte De una armadura Aquí así Y para eso Vamos a hacer Nuevamente una base De 10 Pero la vamos a empezar De esta manera Vamos a hacer así Al igual que la otra En esta ocasión Pues solamente Aquí Colocaremos Lo que viene siendo Vamos a ir colocando Lo que viene siendo 10 Abajo Y 10 Arriba Vamos a empezar Aquí así Ahora Esta puntita Esta puntita Bien Bien Como les había dicho Antes nos tiene que quedar Algo así Vale Ahora volvemos a poner El resistol en todo Y pues Ahora empezaremos a colocar De esta forma Metiendo una aquí Alcanza a apreciar De la mejor forma Y se tiene que meter De esta manera Vale Igual la meterán De este lado Igual la mete Así Y terminamos Esto Vamos haciendo Un poquito así Un poquito Curviadito Así Y ahora Vamos a colocar De nuevo Resistol Ok Así Y ahora Esta puntita La dejaremos libre Esta Aquí Esta Esta Y aquí Tenemos una pieza Ok Igual La de acá La dejaremos libre Y hacemos Lo mismo Ahora Ahora solamente Colocaremos Uno aquí De esta manera Así Así Como lo hicimos La primera vez Esta La colocamos Igual Normal Ahora Esta Aquí Va a ir una Pues no La colocamos Acá Ok Así Y Todo lo demás Lo hacemos Normal Ok Y nos va a quedar Algo así Ahora esto Lo colocaremos En nuestro cuerpo Bueno no En nuestro cuerpo No En el del tech Eso lo colocaremos Así Más o menos Así Un poquito Así Casi Algo así Ok Quede bien Alineado Ponemos esto En la parte De abajo Y Listo Vale Ahora Haremos Lo que viene Siendo Los cuernitos Del PK Vamos a hacer Store Vamos a empezar Con tres Abajo Y dos Arriba Vamos a hacer esto Vamos así Una Una Dos Dos Cuatro y ahora volvemos a poner otro así otra aquí en medio y otra aquí ok y ahora vamos a colocar solo la historia en estas dos vamos a poner dos mas así vamos tratando de curviar y ahora solo colocaremos una mas aquí en la puntita para terminar esto ok nos va a quedar algo así como esto y esto pues lo pegaremos a las puntitas del peca en esta parte de aquí a aquí más o menos por aquí y hacemos otra igual y nos hacemos en otro poquito más ya le coloque las orejas como pueden ver para colocarlas pues nada mas bien más o menos dejen que son dos dedos de diferencia de donde termina esta parte y pegan igual acá para arriba nos vamos a hacer una línea hacia abajo y ya queda vale vamos a ya ahora solamente vamos a hacer lo que viene siendo las manos y la espada a ver que tal sale ok una mano la vamos a hacer de esta manera como veremos en el caso de todas las manos de los personajes por lo que abrimos dos así primero una así y luego aquí colocaremos otra acá y una más aquí abajo de esta manera ahora vamos a colocar otra aquí así y otra más así vale así vamos a poner un poco de restorn ahora colocaremos otra así y de nuevo colocamos dos acá a dos lados vale y pues hacemos otra igual ahora vamos a hacer lo que viene siendo la espada para hacer la espada vamos a colocar las piezas que viene siendo unas puntadas de esta manera así como cuando las abre así vamos a colocar cuatro puntas ok así y una más así nos va a quedar algo así vale ahora vamos a tomar un poco de restorn viene algo un poco difícil no tan difícil solo vamos a meter en una vamos a meter una en una sola puntita de esta manera así y otra en la otra puntita así vamos a meter de esta manera de esta manera vale vamos a colocar más resistor vamos a meter otra aquí de esta manera así colocamos colocamos otras dos colocamos otras dos así y quedando algo así vamos a aumentar ahora otras de golpe en esta no vamos a meter en una, lo vamos a meter así vamos a apreciar así ok, ¿me vieron? se ve que vamos a meter tres acá así vean así como va a ir quedando vamos a seguir aumentando colocamos así así vamos de nuevo, aquí nomás van dos ahora toca colocar tres dos y tres ahora colocamos dos solamente estos dos una dos hacemos lo mismo ahora colocamos tres tres se ven así dos tres listo hacemos lo mismo uno uno dos colocamos resistol ahora colocamos tres uno dos dos y última tres y última tres así nos va a quedar vamos a hacer lo mismo de nuevo solo colocaremos dos una y dos ahora ya en esta última ya no vamos a colocar resistol colocaremos resistol a partir de aquí y en estos nada más nada más colocamos una aquí en el medio otra acá ahora ahora aquí en la última que no colocaremos esto solo colocamos en estos tres puntitas ok y ahora nada más ponemos una vale y ahora aquí colocamos una de esta manera así y listo así nos va a quedar en nuestras parejas de del peca vale solamente es cuestión de colocarla bien donde va ahora en una mano de que ya hicimos vamos a poner esto así aquí en medio colocaremos silicón el resistor no va a ser suficientemente poderoso para pegar esto así que lo pegaremos con con silicón caliente y la espada de lasgo que es este como es como es la mitad lo pegaremos aquí así en medio ok y nos va a quedar algo así ahora igual vamos a unir con silicón las partes que quedan colocamos silicón aquí en estas puntitas ok así y ahora más o menos calculen ustedes por donde pegarla lo pegaré aquí así y ahora voy a pegar la otra igual voy a poner un poco de resistol un poco de resistol aquí bueno silicón y más o menos la pegamos donde pegamos la otra ok voy a pegar aquí y así vale voy a pegar algo como esto ahora es turno de hacer los pies con las piezas que nos sobran ok ahora lo que voy a hacer va a ser una base de 9 primero para esta base de 9 vamos a poner 9 abajo y 9 9 abajo de color azul y 9 arriba de color negro ok entonces empecemos a hacer nuestra base de 9 nos va a quedar como esto voy a tratar de abrir un poquito más esto como de hacer esto ok una otra vamos a colocar más resistol damos de nuevo y le damos una vuelta completa nos va a quedar algo así como esto vale y hacemos otro idéntico a este para ya este aquí tengo las dos piezas que tenemos que poner yo les recomiendo que hagan esto las coloquen más o menos así y ahora más o menos a esta parte de aquí y estas dos pegaditas y aquí coloquen resistol y vamos a poner esto ya encima así directamente para que cuando apretemos nos quede algo así vale ya me quedo y listo así así es como nos queda terminando el mini peca espero que te haya gustado el video si fue así no olvides dejarme tu like ya sabes que esto me ayuda bastante para seguir creciendo en el canal si quieres que haga otra figura de claro ya o clash of clans no olvides dejarme acá abajo en el comentario que figura quieres que haga en el próximo video y eso es todo yo soy leonel jaramillo y tú yo soy origami nos vemos en un próximo video adiós chau